En fin Vamos a echarnos el game este contra un Hades Matcha es bastante complicadete la verdad Habrá que jugar bien para poder ganar No vamos a jugar 300 duels A ver Si que es cierto que En el split anterior me jugué como 80 duels o así Lo que pasa que esta gente ya llevaba Ya llevaba jugadas 300 games o así Y ahora cuando me iba a poner top 1 Al principio de la season En la primera noche ya tenía los dos Casualmente 30 wins O sea los dos Tenían 30 wins cada uno Los dos Que están en el top long Ahora termine este game Os lo enseñaré Para que veáis como voy y tal Pero bueno Es complicado Es complicado llegar al Es complicado llegar al top Pero bueno Es que es un coñazo tío Jugar Jugar duels Y Y tener que sufrir Rollo Yo que sé Imagínate que me juego A críticos mismo Que es la última que hicimos Es un coñazo tío Sinceramente No me compensa lo que sufro Para lo que gano después Y así por lo menos me gusta Juego los picks Que me gusta jugar Subo los vídeos O sea es muy fácil En una hora puedes tener Dos o tres vídeos De duel Y Y no sufro tanto La verdad Culpa de sabidito No hombre no Que coño va a ser culpa de sabidito Es simplemente que Es complicado Hacer una serie Que a la peña le interese Sin sufrir Como un condenado tío Es así Y Picha Que el warchi Que el warchi Se dedique a jugar Justa de cedario Y tol O sea duela de cedario Y eso tío A mi es que Me puede tío Me puede Me Me agobia tío Y jugando así Pues me lo paso bien Si que es cierto Que puede ser un poco repetitivo Que me juegue Tir Hércules Evocrono Freya Yo que sé Vulcan Gilga Alguna mierda así Pero Me Jugar con que No me da Resubidos 100% O sea Entonces Es lo que hay Ups Jugar Resubido 100% Si De 500 Views Es una locura La verdad Bueno Hemos esquivado Todo perfecto Oye Le quito bastante Para tener un Genji Al uno Está bien Le hemos gastado Blink Le hemos gastado La ulti Creo que también Ha tirado Shard Nos vamos a llevar Nosotros el Red Está bien Vamos a pushar esto Y No sé No sé qué hacerme La verdad Supongo que Voy a ir directamente Para el Genji Don't fight Don't fight Don't fight Don't fight Don't fight Don't fight Run You Muchas gracias Rayito Brother Pero me he sufrido Muchos rankers Vamos a pokear Aquí un poquillo La tower La verdad Que no me esperaba O sea Creo que este tío Está jugando Como la mierda El early La verdad Creo que no está Tirándose nada bien ¿De qué lleva? Si no tiene ulti ¿No? Pues sí Ah sí No sabe que no tiene ulti Pues sí me muero Por imbécil Bueno eso Está jugando como la mierda El early Y además se ha pillado Un Bancroft En vez de un Kronos Pendant Creo que Con AD tienes que hacer Kronos de primero Por muy tentativo Que te parezca el Bancroft Pero Si no consigues ultiar O sea Si tienes el buen matchup Y ultias todo el rato Y el pavo se lo come Ganas la partida Si vas con Un Bancroft No vas a ultiar Aunque bueno Con el Genji y tal Ay mierda Ah bueno Vale bien Solo tiene que esperar Y tirar al 1 100% Estaba en mi rango Así que Por sure Le iba a dar Lo único malo Que no me gusta De esta build Es Que no limpias No limpias Una mierda El palo Si me querrá Blinkear aquí Supongo que sí Tallao Ahora vamos por aquí No creo que me llegue ya No se ha pillado eso Pero tampoco creo que pueda Pillarlo yo Voy a hacerme el divin La van shoteado Que locura No Ay mierda No me da la paz Bueno Voy a quedarme Y voy a ver si puedo llevarme el red Pero bueno No creo que No creo que pueda Vale bien Yo jugo Muchas gracias mi loco Por el 63 Mucha gracias Por el prime roll KL kakulito We're going to attack speed Con Frostalis Hombre Me puedo cascar Un Me puedo cascar Un fatalis Con demonic Y no se que No se cuanto El Frostbound ya Pues como no me pille La gema Como no me pille La gema Bueno Bueno No se si Voy a ir a por el Voy a ir a por Voy a ir a por Tauti ya Yo creo Porque no le quito Una puta mierda Y no me gusta Y no me gusta eso Y este Pasado La vuelta Entera Para no comerse Un hit De la torreta Tío Bueno La torreta Si quita No Bueno Voy a quedarme No se si el pavo Va a querer tirar blinks No se si lo tiene Bueno Voy a tener que chilar ahora No se si pillarme A lo mejor El tumor Voy a pillármelo Creo Vale Bien Putada No me esperaba Que le fuera a dar El cooldown Del 3 Creo que le ha activado El genji Ahí Bueno Es una putada Es una mierda De machos La verdad No se si pillarme Ya las bits enteras Supongo que si No está mal Voy a perder El red No se si Es que vaya mala suerte De macho Tío Que asco Tampoco lo estoy guando Muy bien Pero Bastante vomitivo La verdad Obligado Una vez con vulcan Ya ya Igualmente No lo estoy guando bien Pero bueno Eso no es Eso no es Ninguna Ningún tipo de noticia Y lo va a acabar ganando Evidentemente O no Vale bien Vámonos La verdad Es que el pavo Llega bastante Bastante ítem De ventaja Llega esa 800 En una Beach No se Hasta que punto Me sale rentable De venderle el fire La verdad Supongo que Ahora mismo No se lo puede hacer Vámonos A pillar el tumor Ya Y a ver 140 Supongo que tendrá Ultima en 10 segundos 10-15 segundos Full poly Que no sé si me muero Tío Si voy al fire La verdad Ahí da mi blue Creo Vale bien Vale bien A ver si no me pilla Con la ulti Igual aquí me pilla Un forge Bueno A lo mejor le he tirado La torre No sé si llegaré No, no llego para el red Ni de coña No está mal Está worth Es bastante worth eso No le da ni de coña Para tirarme el fénix Y lo único malo Es que no sé Qué hacerme Supongo que me ha dado Y ya está No sé si hacerme A lo mejor Esto Aunque no quiero Que me lo quite Con el silencio Todo el rato Pero No me va a dar Las beats Siempre A ver A lo mejor Me puedo hacer El Me puedo hacer Un pestilence No, pestilence No es El otro item Este, ¿no? Que me hace inmune Cuando ulteo Vamos a chashear Aquí un poquito Vamos a pillar ya La tabuti Es que la build Está demasiado Está demasiado Rota, tío No Pues no puede ganar Ese matchup Si el power Igualmente no he jugado Bien en early Ahora tengo que chilear Hasta que se le vaya El red Cosa que me gusta Menos uno hacer Pero bueno Lo que toca Y Voy a esperar El fire Supongo Voy a hacerme No sé qué hacerme De último La verdad No sé si hacerme Yo el bancroft Te hace un ancill Para silenciarlo Cuando se te tire Me puede tirar Cualquier O sea, me puede tirar La ulti El tirón Y ya Pero No me apetece Hacerme un ancill Vale, bien Digo, si el pago Se va otra vez Con el uno Le doy Y si se va Para la derecha Para intentar Suicidarse Por el Por la mierda Esta Pues Le doy con el 3 No ha estado mal La kill Lo único malo Que no sé Si me va a dar No sé si me va a dar Para tirar esto El pago Tiene blink Supongo que sí No quiero morir Por ese red Pero lo quiero Hola Vale, bien A ver Nada, voy a hacer Un obsidian Y ya está Y si me muero Ahora pierdo La partida Así que voy A chilear Bueno, ahí me da igual Porque lo mato Es bastante worth Porque el pago Gasta las bits También Es bastante worth Esta kill El pago Hasta las bits Yo voy a salir Ahora con las mías Prácticamente Sabía que el pago Me salió A hacer un corner Camp Pero yo iba a chilear For sure No iba a ir a por el red Ni nada Y si el pago Se tiraba ahí Pues le iba a catar Así que guay Vale, bien Voy a pillarme mi blue Para el full cooldown Psych Y a ver Qué puedo cocinar Ahora Cambio el tubo Con el mirding Nah Diablo Vale He tirado las bits Porque sabía que Con esas bits Ofensivas Le iba a ganar La partida Así que guay Lo de siempre Jugar como el culo Y acabar ganando En el 94% De los games